La CONCACAF confirmó los criterios de clasificación para la primera CONCACAMPIONS femenina que será entre 2024 y 2025 y por eso hoy vengo a contarles quiénes son los primeros 7 equipos con boleto en mano para la competencia y cómo se van a clasificar los restantes 4. ¿Qué es la CONCACAF? Y era lo único que conocíamos hasta el momento, no se sabían los criterios de clasificación de cuáles equipos iban a representar a cada una de las ligas y ahora sí ya de manera oficial se confirmaron y además con esos 7 equipos de una vez consiguieron su clasificación, hacen falta todavía 4 en clasificarse y vamos a estar repasando todo eso para contarles todo lo que necesitan saber, también la fecha del sorteo y ya las fechas específicas de los partidos de la fase de grupos y también de la ronda final. Vamos primero a recordar la cantidad de cupos que había por cada uno de los países. Primero recordemos que tanto Canadá como El Salvador solamente tenían un único cupo, pero a la ronda preliminar en donde se van a enfrentar esos dos equipos, el representante canadiense y el representante de El Salvador, uno ya lo conocemos, el otro aún no, pero se van a enfrentar por un último cupo a la fase de grupos en donde ahí sí están todos los demás equipos. ¿Cuáles son? Bueno, pues Costa Rica tiene un cupo al igual que Jamaica y al igual que Panamá, esas tres ligas tienen un cupo pero directo a la fase de grupos y después tenemos tanto a la liga MX, a la liga mexicana, como a la liga de los Estados Unidos que tienen tres cupos directos para la fase de grupos y así se componen. También les recuerdo muy rápido el formato, al ser 10 clubes los que inician en esa fase de grupos, primero evidentemente estará la ronda preliminar que es a un solo partido entre esos clubes de Canadá y El Salvador, uno avanza a la fase de grupos, ya íbamos a tener los 10 y de esa manera los 10 se dividen en dos grupos de cinco equipos, cada uno de ellos y juegan este formato en el que se enfrentan todos contra todos, pero solamente dos partidos en casa y dos partidos de visitantes, es decir, no es a ida y vuelta. Al final de la fase de grupos, los primeros y segundos lugares avanzan a unas semifinales y ya después tendremos tanto el partido por el tercer lugar como la final, todo eso, eso sí, el próximo año. Las fechas se las comento muy rápido. El sorteo ya sabemos que será el próximo 6 de junio, ese día ya vamos a conocer, bueno, el emparejamiento a la fase preliminar, ya lo sabemos, como les dije, Canadá frente a El Salvador, pero vamos a conocer la composición de los grupos y en dónde va a caer el ganador de ese repechaje. La ronda preliminar se va a disputar del 13 al 15 de agosto, en alguno de estos tres días será ese partido único, como les decía, y luego ya tendremos las fechas 1, 2, 3, 4 y 5 de la fase de grupos, del 20 al 22 de agosto a la primera, del 3 al 5 de septiembre a la segunda, del 17 al 19, también de septiembre a la tercera, del 1 al 13 de octubre, la cuarta, y ya la última fecha de la fase de grupos, del 15 al 17 de octubre, mientras que la ronda final, como les decía, fase de grupos termina en octubre de 2024, y la ronda final será hasta mayo de 2025, que esta fue la crítica que hice en mi video de previda, al anuncio de este torneo, que me parece que pasa demasiado tiempo, son muchísimos meses, todo noviembre, todo diciembre, enero, febrero, abril, y hasta mayo, es decir, prácticamente seis meses sin competencia, los equipos pueden cambiar muchísimo, pueden cambiar los planteles, pues de una forma muy grande, entonces, sí creo que esta es una crítica, habrá alguna razón de por qué pasa tanto tiempo, pero sí creo que es algo a mejorar para la próxima edición, el asunto es que del 22 al 25 de mayo, son tanto las semifinales, como el partido por el tercer lugar, y la final, y todo esto en una sede centralizada, ya después vendrán algunos anuncios más, sobre todo el día del sorteo, en el que vamos a conocer la identidad del torneo, con su logo, con supongo que su canción, con todo ese asunto gráfico, pero hoy venimos a hablar, como les decía, de los equipos clasificados, ya hay siete, antes de hablar de quiénes son, vemos primero aquí los criterios de clasificación, y podemos ver liga por liga cómo es, en Canadá, es un solo cupo, como les decía, la fase previa, y es el equipo ganador de ese campeonato interprovincial, allá en Canadá hay tres ligas, digamos, una es la de Ontario, las otras, no recuerdo específicamente, pero básicamente es de izquierda, del centro y de la derecha, y al final las campeonas o las ganadoras de cada una de esas ligas, se juegan un torneo para definir al campeón, de él, digamos, esa League 1, que le llaman allá, y ese es el representante, aquí en Canadá, ya lo conocemos, ahorita les comento quién es, en Costa Rica, solamente hay un cupo, directo a la fase de grupos, es el equipo campeón del año anterior, en este caso del 2023, de los torneos de apertura y de clausura, aquí en Costa Rica fue el mismo, ya casi repasamos quién es, pero aquí el asunto es que no se especifica, si hubiera dos campeones distintos, por ejemplo, para la próxima edición, en este caso no hay conflicto, pero para la próxima edición, si se toma el que más puntos hizo en la fase regular, si van a jugar un repechaje entre los dos, aquí sí queda un poco abierto, en El Salvador sí se especifica, hay dos torneos, el apertura y el clausura, y juegan un playoff entre los dos equipos, para definir cuál es el representante de la Liga Salvador, ese aún no se ha definido, después tenemos a Jamaica, que es simplemente el equipo campeón, de la temporada 2022-2023, no sé aquí tampoco, por qué es de la 22-23, y no de la 23-24, porque teóricamente da tiempo, para que se termine clasificando el equipo, de la 23-24, entonces aquí se me queda esa duda, en México es, el campeón de la apertura 2023, el equipo campeón del clausura 2024, y además de los dos equipos subcampeones, el que más puntos haya hecho, a lo largo de la temporada, en la fase regular, en Panamá tenemos al campeón, de la apertura 2024, aquí de nuevo, no sé por qué se especifica, que es solamente el de la apertura, es decir aquí, qué pasa cuando, esté también el del clausura, que de nuevo en Panamá, todo está al revés, y eso lo puedo llegar a entender, pero entonces no sé, si es que simplemente en Panamá, siempre el de la apertura, va a clasificar a la copa de campeones, y el del clausura, pues no se juega nada, me parecería injusto, entonces eso es un asunto también, a definir en el futuro, y a ver qué va a suceder, y después en Estados Unidos, son tres cupos, el campeón de la temporada 2023, luego el equipo que más puntos hizo, en la temporada regular, de 2023 también, y el segundo que más puntos hizo, básicamente ese es el tema, con Estados Unidos, y ahí están los cupos, para cada una de las ligas, así se dividen las clasificaciones, de los 11 equipos, que van a participar, y ahora como les decía, quiero sí comentar, cuáles, cuáles son los equipos, que ya tienen boleto en mano, así que los vamos a ver aquí, esta es la propia imagen, publicada por la CONCACAF, aquí pueden observar, a los equipos, de parte de Estados Unidos, ya están los tres representantes, está el Portland Torns, está el San Diego Wave, y está el New Jersey, New York, Gotham FC, estos son los tres representantes, de los Estados Unidos, y los criterios, se los comento de una vez, el equipo campeón, que fue el Gotham, quedó campeón el año pasado, en 2023, el San Diego Wave, fue el que más puntos hizo, en la temporada regular, el ganador de la Shield, como le dicen allá, digamos que en la MLS, es la Supporter Shield, en esta liga, es el Shield, y es el San Diego Wave, el que más puntos hizo, y el que segundo, el segundo que más puntos hizo, fue el Portland Torns, y por eso, estos son los tres representantes, de los Estados Unidos, después de parte de México, vemos que ya Tigres, tiene boleto en mano, por haber sido las campeonas, de la apertura 2023, todavía hacen falta, en México que se defina, el equipo campeón, del clausura 2024, y el mejor subcampeón, pues evidentemente, hay que esperar, que finalice esta temporada, y ya casi vamos a repasar, ese asunto, pero está Tigres, con boleto en mano, después está Vancouver Whitecaps, como el representante, de Canadá, porque fue el que ganó, ese interprovincial, ese campeonato interprovincial, que les estaba comentando, Vancouver Whitecaps, estará de parte de Canadá, está el Fraser's Whip, Fútbol, de Jamaica, este conjunto, que fue el campeón, de la temporada, 2022-2023, Fraser's Whip Women FC, y de parte de Costa Rica, que está Liga Deportiva, la Juelense, esto era lo que les decía, el equipo campeón, tanto de la apertura, como del clausura, en el año, de Costa Rica, así que aquí, no hubo ninguna, ningún conflicto, porque era el mismo equipo, el que quedó campeón, de los dos torneos, pero si tal vez, en el futuro, habrá que ver, qué sucede, si se llega a dar, con un campeón distinto, esto la CONCACAF, en este momento, no lo está tomando, en cuenta, y por eso, lo tendremos que definir, en otro momento, pero bueno, estos son los siete equipos, hace falta, el representante de Panamá, el representante de El Salvador, y dos representantes de México, como les estaba comentando, y vamos a repasar, quiénes pueden ser, vamos con el representante, de Panamá, en este momento, en la, en el campeonato de Panamá, como pueden observar, se están ya, en la ronda de semifinales, aquí, no se, no está actualizado, pero, clasificaron el Santa Fe, ahí a la izquierda, arriba a la izquierda, ese SF, es Santa Fe, clasificó a las semifinales, y por el lado derecho, el CX Sports Academy, también clasificó a las semifinales, ellos se van a enfrentar, al Chorrillo FC, mientras que por el lado izquierdo, el Santa Fe, se va a enfrentar, al Mario Méndez, Fútbol Club, y estos son los cuatro equipos, que tienen posibilidades, de clasificarse, el que queda campeón, pues va a clasificar, así que, o Santa Fe, o Mario Méndez, o el CX Sports Academy, o el Chorrillo, son los equipos, que tienen posibilidades, en el fútbol panameño, vamos con el fútbol, de El Salvador, en donde así finalizó, la tabla de posiciones, tras la temporada regular, estos son los 12 clubes, participantes, y aquí vemos, como quedaron, los cuartos de final, Jocoro frente a Platense, Águila frente a Santa Tecla, Alianza Women, frente al Dragón, y el Isidro Metapan, frente al Municipal Limeño, el Alianza, fue el equipo campeón, del torneo anterior, y por ende, Alianza estará, en ese repechaje, porque de nuevo, los dos campeones, van a jugar un repechaje, para ver cuál es el representante, así que Alianza, ya está en ese partido, si queda campeón, de este torneo, pues automáticamente, Alianza será el que represente, El Salvador, si es cualquiera, de los otros siete equipos, que están todavía con vida, pues tendrá que jugar, frente a la Alianza, por ese cupo, para la Copa de Campeones, así que, o Jocoro, o Platense, o Águila, o Santa Tecla, o Alianza Women, o Dragón, o Isidro Metapan, o Municipal Limeño, son los equipos, que pueden representar, a El Salvador, mientras que, así marcha, la tabla de México, que tiene un total, de 17 jornadas, en la temporada regular, van por la jornada, 15, y los primeros, ocho equipos, de Pumas para arriba, son los que clasifican, para la liguilla, en este momento, las rayadas de Monterrey, Tigres, Pachuca, América, Chivas, León, Juárez, y Pumas, son los equipos, que están clasificando, pero de nuevo, a falta de dos jornadas, les recuerdo, que Tigres, ya tiene en boleto, el boleto en mano, entonces, yo supongo, que si Tigres, vuelve a ser campeón, los dos equipos, subcampeones, clasificarían, si es cualquier otro, si por ejemplo, queda campeón, las rayadas, que están en este momento, en el primer lugar, y Tigres, queda como subcampeón, clasificaría automáticamente, el subcampeón, del torneo anterior, que no lo apunté, así que vamos a verlo, muy rápido por aquí, quien fue el subcampeón, de Tigres, en el torneo, de la apertura 2023, y fue el América, entonces, supongo que, si Tigres, fuera subcampeón, pues clasifica al campeón, junto a Tigres, y el América, que fue el otro, o el único subcampeón, digamos que no estaría presente, como campeón, así que bueno, aquí está un poco abierto, el asunto en México, hace falta que se termine, la temporada regular, luego que se dispute, la liguilla, y ya veremos, cuáles, cuáles equipos, completan la representación, de México, en este torneo, pero, aquí están los equipos, clasificados, así son, o así más o menos, marchan esos cuatro, cupos restantes, uno de El Salvador, uno de Panamá, y dos de México, y estaremos dándole seguimiento, por supuesto, en los próximos días, pero hoy si quería venir, a actualizar, este asunto, por el anuncio, que dio la CONCACAF, si tienen dudas, me las pueden dejar, aquí abajo, en los comentarios, de este video, no sé, dudas con la clasificación, con algún, contexto específico, quién sería el equipo, que clasifique, o algo del formato, del torneo, todo eso, lo leo aquí, en los comentarios, suscríbanse al canal, para seguir, muy de cerca, la información, de esta competencia, y nos vemos, en una próxima ocasión, repasando, toda la actualidad, de la CONCACAF, femenina.